Va a seguir Rafa entonces en este sector de Franklin y repasamos la portada de la segunda y la verdad que es solo esto un ejemplo de lo que se ha dicho y ha empezado a decirse desde la comunidad médica respecto a los reparos que tiene la comunidad médica, el colegio médico frente a este pase de movilidad. Pero miren, me acaba de llegar Jaime Borrows, doctor Felipe Rivera, tanto tiempo que no lo veíamos es una mezcla, cuando no lo vemos por un lado podríamos pensar que el coronavirus está mejor pero también puede ser que cuando no lo vemos sea una buena noticia pero la verdad es que es muy bueno verlo igual. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Jaime Borrows también es ex subsecretario de salud. Me acaba de mandar del ministerio una cifra que dice lo que ha provocado el anuncio del pase de movilidad. El aumento de vacunación de los grupos pos anuncio del pase de movilidad en los mayores de 60 años subió 157 por ciento entre los en la década entre los 60 y los 50 132 por ciento subió la vacunación y entre los 40 y los 50 70 por ciento es decir, subió entre un 70 y un 157 por ciento la vacunación en las personas ante el anuncio de este pase de movilidad. Y uno se pregunta, porque los médicos en general no están de acuerdo, ¿cómo ponen en la balanza todos estos, finalmente, todas estas variantes, para decirlo, todos estos elementos, doctor Rivera? ¿Cómo lo pone usted en la balanza finalmente? Hola, Monse. ¿Cómo estás, Julio? Hola, hola. Doctor Barron, también un gran saludo. Mire, lo que pasa es lo siguiente. A ver, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo en esta pandemia? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final, yo diría que los principales objetivos son que la gente no se muera, que no se enferme grave y no llene la unidad de tratamiento intensivo y que ojalá no se enferme. Y en los medios que utilizamos para eso son todo lo que hacemos entre ellos la vacunación. O sea, el medio que es la vacunación no es el objetivo final, sino que es para qué se tiene la vacunación. Es cierto, es un incentivo para que la gente se vacune, pero tenemos que pensar primero que para que dé resultados a la vacuna son mínimos, ¿no es cierto? Si es la primera dosis, más de un mes. Si es la segunda dosis, 14 días. Por lo tanto, ¿cuál es el momento para el pase de movilidad? ¿Cuál es el momento que tenemos que elegir? En el momento que tengamos el máximo de gente vacunada tenemos un 50% de la población objetiva vacunada con segunda dosis. ¿Cuál es la cantidad de enfermos contagiados, activos diarios? O sea, activos que tenemos casi 40.000. ¿Cuál es la cantidad de contagiados que tenemos en ascenso? O sea, lo que nosotros discutimos es que no era el momento y no es el momento para hacerlo. No obstante, estamos absolutamente de acuerdo que es un excelente incentivo. No costaba nada haber hecho esto mismo y decir ya, vamos a dar un pase de movilidad en 30, en 40 días más, en 15 días más a lo mejor para que toda la gente se vacune y tener un universo que esté más protegido. ¿Por qué? Porque la vacuna no protege necesariamente contra la infección leve o contra que el sujeto vacunado sea potencialmente un vector, una persona que puede contagiar a aquel que no está vacunado. Y pregunten, hagan una encuesta, yo creo, a las parientes de todos los muertos diariamente y perdonen que lo use tan fríamente, pero no estamos acostumbrando a tener 170, 100 y hoy día la cifra es un poco más baja porque sabemos que corresponde a un gran feriado largo en que se hacen menos exámenes, que se notifican menos, etcétera, que es un volador de luz. Es que uno podría haber pensado que, claro, que si es que el anuncio de un pase de movilidad iba a incentivar una vacunación que iba lenta, claro, el gobierno podría haber dicho en dos semanas más vamos a hacer y dar, otorgar un pase de movilidad para las personas que estén con la vacuna y pasen 14 días. Eso podría haber sido también una posibilidad, ¿no? En ese sentido, mucha gente, tal como dice usted, no sé si concuerda, doctor Burroughs, que es bueno el instrumento, pero se adelantó. ¿Cuántos días, con dos semanas más, hubiese sido un plazo más adecuado, en su opinión o no? Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que decir es que parece que hay un poco de resistencia a aprender de la experiencia reciente. Lo que nos pasó en abril, a comienzos de abril, fue algo de lo cual se hizo referencia, incluso internacionalmente, de cómo un país que estaba yéndole bien con la vacunación cometió el error de apurarse en tomar medidas y relajar las restricciones y llegamos a los 9.000 casos diarios y yo creo que cualquier persona entendería que para la próxima vez hay que ser un poco más prudente con las medidas y tomarlas cuando las cifras muestran que estamos en una situación que realmente es de mayor tranquilidad. En este momento estamos con las cifras en ascenso, las últimas, el punto más bajo de lo reciente fue hace dos semanas atrás, seguimos aumentando, entonces llama la atención primero que se hable de flexibilizaciones cuando estamos con el aumento en evolución. Y en segundo lugar, no sabemos nosotros cómo va a evolucionar esto, puede que mañana empiece a bajar nuevamente o que siga subiendo, lo que dicen los técnicos, los estadísticos, que son la gente que se diga más a esto, es que va a seguir aumentando y probablemente lleguemos a más de 8.000 casos nuevamente y la pregunta entonces es, bueno, ¿por qué entonces se toman las medidas cuando lo más probable es que siga aumentando y no sepamos cuánto tiempo más? Porque usted dice, en dos semanas más, pero eso tampoco podemos saber si en dos semanas más vamos a estar mejor o no. Entonces, creo que ha sido una medida imprudente, no es per se una medida mala, no hay una cosa ideológica en contra del tema de darle alguna facilidad a las personas que se han vacunado, pero hay un tema de tiempo y la segunda cosa, también importante, es que hay otras alternativas para incentivar a la gente a vacunarse. Hay mucha gente y usted puede decir que aumentó, pero eso aumentó durante el fin de semana y el fin de semana es cuando la gente no está obligada a ir a trabajar, la mayoría de las personas, salvo los que se mosturnan. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa durante la semana? Las personas quieren ir a vacunarse y no pueden, le están dando permiso. Hace unas dos o tres semanas más los representantes de los empresarios dijeron que ellos se comprometían a darle más permisos, más autorizaciones a las empresas. No sabemos qué fue lo que pasó. No sabemos si los empresarios están dando permiso a los trabajadores. Doctor, parece que no pasó mucho. No pasó mucho que ahora pasó a la Cámara la ley para que se obligue a los empleadores a que le den medio día para ir a vacunarse. El Senado lo aprobó y tiene que pasar entonces ahora. Cuando pensamos en estímulos, en incentivos, la gente, hay que ver dónde están los problemas también. Si la gente tiene problemas para ir a vacunarse, entonces lo que tenemos que ver es que se haga este tipo de incentivos para que la gente pueda dejar de trabajar un día y pueda ir a vacunarse. Bueno, ¿cómo está ese trámite? Se aprobó en el Senado. Ya está listo. Hoy se vota en la Cámara de Diputados lo que usted está viendo en pantalla, Monza. Ya estamos de vuelta acá. Estamos con el doctor Felipe Rivera. Estamos conversando de las cifras, de este pase. Estamos en el fondo siento, Monza, no sé cómo lo ves tú, desde hace varios minutos tratando de llegar a los corazones de ustedes que están al otro lado de la pantalla para que se cuiden. Independiente del pase, independiente de todo, que se cuiden, que sean solidarios, que las cifras no son buenas. Es muy discutible el momento en el que ha llegado el pase, no el pase en sí mismo, que insistimos en una medida buena que quizás en otra situación de pandemia sería muy, muy apreciable, pero lamentablemente ahora está en entredicho por la situación, por las cifras que estamos viendo por las UCIs como están, por los médicos lo que dicen, como decía el doctor Rivera, tantas, tantas instituciones científicas no pueden estar equivocadas. Así es que estamos en esta conversación tratando de traspasarle a ustedes sí, ¿no es cierto?, la necesidad de tener consideración, de ser consciente, de estar muy concentrados, de que estar vacunado no significa que no se puede enfermar, que estar vacunado no quiere decir que usted no pueda contagiar, así que por lo tanto a seguir cuidándose, doctor. Bueno, estamos tratando de comunicar, de concientizar a la gente, de hacer una comunicación, ¿no es cierto?, quizás un poquito más agresiva en ese sentido de riesgo para que la gente no suelte y la gente esté también colaborando con su comportamiento a que la pandemia no siga creciendo. Doctor Rivera, tenemos un panel ya político que se ha integrado con nosotros, está, podemos ver ahí al alcalde, Gonzalo Durán, puedo ver en pantalla, por Independencia, que ya está asumido, Bernardo Fontaine, también podemos ver constituyente independiente, por Cupo Rene, estamos también viendo Loreto Carvajal, la veo ahí, senadora de la República, Loreto, gracias, bienvenida, y estamos viendo acá en la pantalla, yo estoy un poquito lejos de la pantalla, Constanza Juve, constituyente también, ahí está Constanza, gracias, y el doctor Rivera, el medio protagonista, protagonista total, claro, constituyente independiente por la UDI, Constanza, y el doctor Rivera, médico, broncopulmonar, doctor, doctor, bueno, estamos, no, ¿quién hubiera imaginado doctor Rivera, hace dos años atrás que usted iba a estar en un panel político? Y al medio, y al medio, y eso es finalmente, eso es una demostración de lo que nos ha pasado, de lo que nos ha pasado, es que mi opinión es, no, porque finalmente, mi opinión es científica, científica siempre, el tema médico, y el tema de cómo se afronta la pandemia, y la situación médica, es un tema médico, político, que cruza todos los aspectos de las decisiones, finalmente, sociales y todo, por eso, mira, le vamos a preguntarle al alcalde de Independencia, que quizá es, de todos los presidentes, además del doctor Felipe Rivera, el que está con contacto cotidiano con la gente, ¿no? Con la gente, a ver, alcalde, alcalde Durán, usted, ¿está de acuerdo o en contra, si se la pregunto, sin anestesia, con el pase de movilidad? Tal como, hola, Montserrat, Julio César, y al resto del panel, tal como ustedes dijeron, yo creo que esta es una decisión que puede estar bien orientada, pero que se toma en un mal momento y con poca información. En un mal momento, ya lo dijo el doctor, porque las cifras dan cuenta de que estamos todavía en una situación muy crítica y que esto puede significar un incremento de la movilidad y, por tanto, obviamente, un incremento de la tasa de contagio y con poca información. Yo justamente escuché en el matinal hoy día con ustedes, muy temprano, un vecino que decía que lo había sacado porque eso le va a permitir ir al supermercado. O sea, todavía la gente no sabe bien para qué va a servir este pase, cuál es el uso que se le va a dar en su propia comuna dependiendo de la etapa en que se encuentre. Pero si sirve para ir al supermercado, por alcalde, para no confundir, sirve para ir al supermercado. No, 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 lo que quiero decir es lo que quiero decir es cada uno va a interpretar cómo usar este pase teniendo presente que tenemos comunas en distintas etapas del plan paso a paso y, por supuesto, que supone movilidad interregional. De manera que no hay precisión en la información y hay un sentido de oportunidad en el sentido de que se toma en un momento en que nuevamente tenemos una tasa de positividad del 12,5, creo, a nivel nacional y más del 14 a nivel metropolitano. De manera que creo que es una decisión bien orientada pero que hay que tomar... Sí. Hay precisión, lo que pasa es que puede ser difícil de entenderlo o difícil de acceder a esa información, pero voy a aprovechar el minuto. Es decir, en comuna de cuarentena este pase sirve para movilizarse pero no para trabajar ni para ir justamente a cosas... Solamente se puede para ir a pasear al perro, para ir al supermercado, para ir a la nación de la esquina pero no sirve para otra cosa más o para pasear por la calle pero no sirve para ninguna otra cosa que sea, por ejemplo, trabajar. Exacto, Montes, y mi punto es si esta medida se implementa con un par de días de anticipación la comunidad tiene información suficiente respecto de cómo aplicarlo adecuadamente, qué uso se le puede dar dependiendo de la comuna en que se encuentra, etc. Y en ese sentido no digo que no tenga precisión su formulación sino que no va acompañado de un despliegue comunicacional que fortalezca las medidas de autocuidado y que al mismo tiempo permita entender bien cuál es el alcance preciso y ya está dicho en un momento en que la tasa de positividad es especialmente alta. Bernardo, usted es ultraliberal. Usted es de los que piensan que... ¿Dónde sacaste eso? Es liberal total es liberal en lo económico así que no me venga a decir dónde lo saqué. Es liberal en todos sentidos usted se ha autodefinido como liberal. ¿Usted sería partidario de levantar cuarentenas por ejemplo o está de acuerdo con esto o me estoy equivocando y quizás ya no es liberal? No, no, es que yo creo que eso no tiene que ver con ser liberal o no. Lo que pasa es lo siguiente yo creo que lo que tenemos que tener y estamos aprendiendo porque esta pandemia ha sido una tremenda sorpresa una tremenda pesadilla ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ir aprendiendo como sociedad como manejarse y las cuarentenas son parte de los instrumentos. Ahora, cuarentenas en exceso no han funcionado ¿no es cierto? Tampoco es muy claro por qué se producen los contagios. Entonces, al final hay que ir ensayando y probando fórmulas. Yo no sé si el doctor yo no pude ver la explicación del doctor antes pero no sé si el doctor tiene claro por qué se ha producido este aumento de los contagios en medio de las vacunas en medio de que tenemos o venimos saliendo de una cuarentena muy generalizada entonces la pregunta es ¿qué hacemos? A mí me parece que por supuesto que las cuarentenas tienen un efecto dramático sobre la vida de las personas sobre las pymes sobre los emprendedores sobre las posibilidades de trabajar sobre su ingreso etcétera yo me llevo una tremenda desilusión una tremenda desilusión porque encuentro que ni los expertos ni las autoridades han podido dar el palo al gato acá pero yo le puedo dar dos razones no son las cuarentenas no son las cuarentenas si es suficiente la vacuna no son las suficientes las vacunas entonces para enriquecer el debate mire hay dos razones por las que los especialistas dicen que en Chile no hemos podido tener una baja ostensible primero porque las cuarentenas no son reales y hay mucha movilidad segundo porque hay distintas variantes y se ha trabajado básicamente en el conocimiento de la cepa primaria principal que llegó a nuestro país y las variantes son una pesadilla un dolor de cabeza y ese ha sido otro factor y tercero que aquí lo involucro porque usted es economista es que Chile lamentablemente ha fallado en la oportunidad o sea no se puede hacer cuarentenas sin ayuda económica ya están terminando las cuarentenas ya se está entregando un pase ya se están saliendo muchas cuarentenas a fase 2 y resulta que todavía los mínimos comunes no entonces todo disculpe pero es un sketch o sea no puede haber buena cuarentena sin certeza económica y usted lo sabe porque usted es economista entonces en la oportunidad se ha fallado se ha fallado o sea resulta que esto tiene que ser una coreografía perfecta para que la gente pueda quedarse en casa y la cuarentena sea real tiene que tener la certeza económica la ayuda la renta lo que se esté discutiendo en los mínimos y resulta que todavía los mínimos comunes que dijeron que en una semana Bernardo iban a estar listos porque iba a haber acuerdos han pasado 25 días 26 días todavía no pasa nada dicen que hoy día entra un proyecto ¿qué opina de esa de esa oportunidad usted como economista hemos fallado ¿hemos fallado ahí o no? bueno claro que hemos fallado por eso eso es lo que yo estaba diciendo entonces lo que por supuesto que hemos fallado porque entre otras cosas el problema es sumamente complejo y ha habido ayuda nadie puede negar que ha habido ayuda económica lo que pasa es que no han sido suficientes o no han sido por la velocidad necesaria pero pero sí yo creo que es importante mejorar la discusión y importante que la televisión especialmente mejore la discusión y para mejorar la discusión es importante que veamos la realidad aquí ha habido paquetes de ayudos masivos por cantidades insospechadas que nunca Chile había puesto a disposición de las personas y que muy pocos países han podido entregar tanta cantidad de plata a sus habitantes en una situación dramática ahora fue suficiente y fue la velocidad adecuada no pero tampoco estamos en una situación donde no haya habido ayuda o donde sino que tenemos que mirar las dos caras de la moneda yo creo que eso es muy importante aquí al grueso de la población no ha tenido disminución de ingresos el grueso no lo ha tenido ahora sí hay un sector muy importante varios millones de chilenos que sí han tenido una disminución de ingresos dramática y por supuesto que merecen ayuda y comprensión usted está diciendo que la mayoría de los chilenos no ha disminuido su ingreso no eso es lo que dice la cifra y eso es lo que dice la encuesta entonces yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda con esto yo no estoy diciendo para que quede perfectamente claro que no hay un millón doscientos desempleados que hay una infinidad de pymes de emprendedores de empresas hasta grandes que están quebradas y que están en una situación muy dramática y que no merecen preocupación ni empatía ni comprensión ni urgencia todos necesitan todo eso pero también reconozcamos que hay un montón de gente que han mantenido sus ingresos incluso algunos que los han aumentado y que tampoco respetan la cuarentena entonces ¿a qué me lleva eso? que lo más importante y tú lo decías al principio lo más importante de todo es la responsabilidad personal lo más importante es usar la mascarilla no moverse si no necesitamos movernos cuidar el lavado de manos cuidar de no contagiar vacunarse lo antes posible eso es lo más importante a ver alcalde Ural ante lo que decía el economista Fonten el grueso de la población no ha tenido disminución de ingresos parece ser que usted piensa otra cosa ¿qué quería decir? o sea no es que yo encuentro un poco un poco insólito este dato yo siempre algunos economistas tienen unas encuestas que no tienen nada que ver con la realidad no solo tenemos la gente que perdió el empleo no solo tenemos una cantidad muy significativa de emprendedores pequeñas y medianas empresas que han tenido disminución dramática sino que tenemos adicionalmente más de 3 millones de personas que viven en el mercado informal de hecho entiendo que son cerca de 4 millones de manera que si sumamos a toda esta población efectivamente es una mayoría muy significativa la que no solo ha tenido una disminución de ingresos sino que ha tenido una situación de altísima precariedad y muchas veces con mayores gastos de manera que no comparto esa afirmación y de hecho la encuentro un poquito temeraria en el sentido de que da cuenta de cómo finalmente se toman las decisiones por parte del gobierno probablemente con estas encuestas desatendiendo la realidad que vive la población cotidianamente y lo otro respecto de las medidas del gobierno que han contribuido a que no sea suficientemente exitosa la lucha contra el COVID es también que se ha invertido muy poco en trazabilidad y esa ha sido una de las claves en los países que han tenido más éxito a ver y Bernardo pero una cosa perdona el alcalde confunde veras con manzana porque trabajadores informales existen hace muchos años ¿no es cierto? y es un drama que tenemos que solucionar que sean informales no significan que hoy día ya han sido más afectados que antes pero han perdido ingresos por supuesto y también los trabajadores formales pero no todos los empleados públicos no han perdido los pensionados no han perdido los que trabajan en productos esenciales que son empresas que han sido funcionando no han perdido los que trabajan en empresas de delivery no han perdido con esto yo no estoy minimizando la crisis yo me estoy diciendo es una situación muy dramática hay un millón doscientos mil chilenos que tenían trabajo hace un año un poco más de un año y no lo tienen hoy día y además hay varios millones que han disminuido su ingreso y necesitamos ayudarlos pero yo creo que necesitamos ver la realidad no negra siempre sino que también ponerle color por cierto o sea ver la realidad la realidad es que tenemos una situación dramática de un conjunto muy grande de millones de chilenos pero otros que no pero este no es un programa para ayudar y eso explica por qué por qué las cifras del Banco Central que no son encuestas no dan no respetan una caída de ingreso total y completa para todos y tampoco las cifras de consumo pero Bernardo ¿cuál es su dato que el grueso de la población no ha disminuido sus ingresos? ¿cuál es su fuente? pero mira las cifras del Banco Central mira las cifras del Banco Central sobre cómo se han movido los ingresos de los chilenos y mira mira las cifras de las cotizaciones de la AFP el número de cotizantes ha bajado muy poquito y el monto de las cotizaciones es muy poquito entonces ahora eso nos da cuenta de todo el problema porque ahí no están los trabajadores informales que decía el alcalde ¿no es cierto? por supuesto pero vuelvo a decir veamos la realidad que tiene una situación dramática para varios millones de chilenos que es una urgencia pero también hay otro sector de chilenos que no tienen la misma urgencia lo que no significa que vivan fantásticos porque todos vivan muy apretados tenemos una vida difícil no alcanza la plata eso es otro problema ¿no es cierto? porque la gente tiene doble pero sabe que usted hizo una una afirmación que nosotros constatamos día a día que no es cierta usted dice aquí los pensionados no han disminuido su ingreso y quiero decirle que acá todo el día estamos viendo que la mayoría de los pensionados de nuestro país trabaja trabaja para suplir su baja pensión pero Bernardo ese trabajo ese trabajo no es un trabajo muchas veces formal pero ese trabajo porque son tercera edad justamente no han podido salir a vender lo que venden en la calle es decir en la realidad el ingreso de los chilenos ha disminuido la cantidad de gente por ejemplo es que eso es lo que quiero decir la cantidad de gente que se acogió porque la empresa ah el plan de reducción del empleo finalmente de cómo se llama ese plan que cobran solamente el seguro de cesantía y que mantienen el contrato de trabajo y que hoy día están recibiendo cada vez menos plata ya el plan de protección al empleo me acabo de acordar el plan de protección entonces pero lo que yo quiero decir que la afirmación de que los chilenos el grueso no ha visto disminuidos sus ingresos hay una cosa que tiene que ver con el sí que la mayoría de los chilenos no habían visto que sus ingresos hubiesen disminuido que quiero decir que muchos chilenos su ingreso mensual finalmente lo hacen con trabajos informales y ese trabajo informal el que se ha visto perjudicado porque no se puede salir a la calle pero evidente si yo no estoy diciendo lo contrario al tiro alcalde que me conteste Bernardo y le doy la palabra pero para que para que pero antes vamos a ir a la tanda yo estoy diciendo que hay una rebaja muy grande de ingresos que es una situación muy dramática que hay muchas personas que han perdido su empleo muchos informales que han tenido disminuciones de ingresos muchos pymes emprendedores eso está clarísimo lo que yo estoy diciendo es que es que no usemos la palabra todos eso es todo no todas las personas han tenido una disminución de ingresos usted no dijo eso usted dijo que el grueso de las personas no había bajado su ingreso eso es su palabra textual porque usted cree que el señor de la renta vitalicia vive con la renta vitalicia y el señor tiene un segundo empleo vende es conserje y no ha podido realizar la segunda labor yo lo que estoy diciendo otra cosa lo que estoy diciendo es que hay varios millones de personas yo no tengo la cifra exacta pero yo estimo que entre la mitad y el 40% de los chilenos han tenido una rebaja de ingresos fenomenal y está en una situación muy dramática y hay que llevar pero hay otro porcentaje de gente que sí lo va a mantener ahora si eso lo quita y esos que lo han mantenido no iban al justo digamos y con muchos problemas doctor esperen un segundito vamos a la pausa volvemos de inmediato estamos con nuestro panel hablando efectivamente de la efectividad o no de las cuarentenas de este pase de movilidad y antes de continuar también con lo que habíamos quedado de la palabra a Bernardo al alcalde de Independencia y por cierto a las chiquillas que no han hablado que nos acompañan doctor Rivera sería interesante si que usted desde su visión de doctor nos diera un poco también la visión del componente social que tiene esta pandemia según lo que ve desde el punto de vista médico también en su día a día gracias Monse bueno yo escuchaba atentamente al señor Bernardo Fontaine y él hizo una aseveración que también me parece errónea en el sentido de que no sabemos de a dónde aparecen los enfermos o algo así le pareció escuchar nosotros tenemos muy claro de a dónde vienen los enfermos un enfermo viene de otro enfermo y mientras haya contagiado y mientras haya alto índice de contagio alto índice de enfermo van a seguir habiendo más ¿por qué? porque se necesita trazabilidad para saber dónde están se necesita aislamiento para que no se muevan y cuando la gente no se mueve porque está tranquila tranquila donde está porque puede comer puede tener suficiente dinero para vivir él y su familia y nosotros cuando no sabemos porque es cierto estamos aprendiendo muchas cosas pero tenemos estamos mirando hacia el otro lado estamos mirando lo que pasó en Europa lo que pasó en Italia en Francia en Inglaterra y ahí hemos aprendido y cuando nosotros somos incapaces de dar un resultado nos juntamos varios médicos hacemos una junta médica y hacemos caso a las opiniones de los que saben más que nosotros y eso con eso sale la opinión y generalmente no hacemos eso de que bueno yo tengo la razón tengo la razón y sigo haciendo lo mismo a pesar de que me dan 20-40 consejos y eso se llama una junta médica que es donde escuchamos a los más sabiondos a los más expertos a la gente que sabe muchas veces no hay evidencias las evidencias resultan de los trabajos clínicos pero hay también una evidencia que sirve muy importante no es evidencia tipo 1 evidente pero es la experiencia es el conocimiento y la gente que nos ha enseñado los grandes profesores gracias doctor Rivera por estar con nosotros que le vaya muy bien que gusto tenerlo acá nuevamente Constanza respecto a lo que dice el doctor Rivera y a lo que estábamos planteando solamente antes de intervenir no sé si Bernardo quería decir algo más porque quedó con la respuesta pendiente no sé si yo voy a decir una cosa muy corta yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande porque las ayudas sociales lleguen a todos porque han sido muy burocráticas y muy lentas eso no hay ninguna duda y tenemos que hacer un esfuerzo grande porque vuelve al empleo y por eso yo creo que eso debería ser una broncación también de los constituyentes lograr rápidamente un acuerdo en los temas económicos para que Chile vuelva a despegar social y económicamente para que haya las certezas para que vuelva la inversión porque la primera tarea va a ser encontrarle trabajo a los desempleados y ventas a las pymes y eso es urgente ahora lo que yo quería nomás era que no nos centremos siempre en el lado negativo digamos teniendo presente la necesidad de esta ayuda en la urgencia también consideremos los datos fíjate que la subprendencia de FPE por ejemplo dice que hoy día hay 400.000 trabajadores cotizando adicionales a los que había en marzo o sea hoy día hay 5.600.000 cotizantes y había 5.200.000 casi 5.250.000 de ese orden más o menos número redondo en marzo del año pasado ahora no todos esos cotizantes están recibiendo ingresos porque algunos están suspendidos con el seguro de desempleo como decía la Monse pero también tenemos una masa de gente que sí está recibiendo ingresos en muchos casos insuficientes en otros no están recibiendo ingresos y necesitamos ayudas generales rápidas y necesitamos fuerte un subsidio al empleo yo creo que ahí la principal falla que viene es eso el subsidio al desempleo que está planteado por el gobierno es insuficiente a ver perdón Constanza pero vamos con Loreto Carvajal al tiro Constanza Loreto senadora gracias Monse de saludar a los panelistas y la verdad que son bien sorprendentes las expresiones del economista Fernando Bernardo Fontaine yo no sé si su mirada se restringe solo al distrito del cual él fue electo lo araneché a las condes de Pitacura donde se vio pareciera ser una realidad paralela yo creo que hoy día las cifras son lo que son en las condiciones tampoco es necesario ser tan odiosa Loreto estamos conversando no sé si terminar Constanza pero yo he escuchado atentamente al economista que ha dado voltereta respecto a lo que dijo luego que no dijo pero la realidad hoy día nos golpea hoy día tenemos una respuesta ineficiente por parte de un gobierno que con estrechez mira que los únicos que han subido hoy día sus rentabilidades sus utilidades son los super ricos que están justamente concentrados en los distritos y en este caso el distrito 11 que representa al economista pero la verdad es que es tan dura la realidad que hoy día no se puede invisibilizar seguimos manteniendo una situación económica desastrosa no solo en la capital donde ha subido el desempleo donde las cifras del año pasado hoy día van en 12 casi un 13% y en la región metropolitana más de un 34% de desocupados hoy día señalan justamente que no tienen ningún acceso al mundo laboral porque además se restringen sus condiciones a propósito de la pandemia aquí hay un cruce que es objetivo cómo se puede sostener que las personas sigan en comunas con cuarentena con posibilidad de movilizarse si no damos una respuesta efectiva si no hay una economía que permita hoy día no solo generar empleo sino que abordar de manera social lo que está así esta crisis sanitaria provocaba la verdad es que a mí me molesta y de verdad me violenta cuando acá se pretende obviamente solallar una realidad que nos golpea a diario hoy día la respuesta que espera la ciudadanía más allá de generar empleo que a propósito se han perdido 1.700.000 empleos yo no sé qué opinión le merece aquello decir que esas personas sin empleo con un ingreso que tiene que ver con un subsidio muy deficiente muy ineficiente por parte del Estado pueda sostener un hogar puede pagar su deuda pueda tener la posibilidad perdón la expresión de tener los insumos básicos para comer cuando siguen manteniéndose también en regiones y por supuesto en comunas con más alta y con muy alta vulnerabilidad las joyas comunes entonces creo que hoy día efectivamente el cruce como bien se decía al inicio de este panel debe darse desde el aparataje político sobre todo cuánto vamos a tener que esperar para que efectivamente tal como decía el doctor se generen las condiciones económicas para que personas puedan quedarse en casa no tengan que ponerse al riesgo a los contagios porque la verdad que para las personas que viven en poblaciones o en lugares o comunas populares pero también comunas de las regiones es muy difícil quedarse en casa cuando hay que mantener un hogar cuando hay que pagar deudas cuando hay que pagar por supuesto el consumo básico cuando hay que entender que están a cargo de niños el caso de las mujeres no es menor la cifra perdóname Montserrat que hemos retrocedido 10 años en la incorporación de la mujer al empleo cuando hoy día las cifras del propio Ministerio de Desarrollo Social han dicho que hay casi un 41% de hogares que son sostenidos por mujeres con niños pequeños que no tienen posibilidad de mantenerse por sí mismos cuando han tenido que exponer incluso su ocupación o su empleo a propósito de que tenemos un post natal que todavía sigue esperando la voluntad del Ejecutivo para que las mujeres no tengan que optar si quedarse en casa cuidando a su hijo recién nacido o ir al trabajo informal Senadora disculpe lo que pasa que ha pasado sí nos queda poco tiempo de programa entonces aquí en adelante vamos a pedir a todos que sean intervenciones más cortas así que le damos a la palabra a Constanza adelante Muchas gracias Montserrat muy buenas tardes Julio César Montserrat también todos los que están viendo y por supuesto los panelistas bueno yo primero quizás voy a partir de una manera distinta pero voy a ser muy breve tú sabes Montserrat que yo cumplo la promesa cuando soy breve soy muy breve pero primero quiero darle por lo menos públicamente las condolencias a la familia del sargento Benavíes que fue asesinado y a solamente no solamente a sus señores a sus tres hijos sino que también a la familia de carabineros que volvió a perder a un miembro de sus filas de manos digamos en la violencia que se está viendo en la erocanía quiero partir con eso primero lo segundo respecto a lo que estábamos conversando antes yo creo que a ver quizás no se entendió muy bien lo que está diciendo Bernardo pero me parece que lo que trató de hacer fue plantear ciertas cifras más allá por cierto de las percepciones pero eso no quita que uno pueda tener cierta empatía yo por lo menos represento también el distrito el distrito 11 el distrito 11 no solamente tiene personas como súper ricos lo que decía lo que decía la senadora sino que comunas también populares y que también lo han estado pasando bastante mal entonces sería sería interesante también tener en cuenta y tener un poquito más de empatía también con esas con esas personas respecto a lo que está pasando hoy día yo creo que y lo dije en este programa en otra oportunidad hemos avanzado mucho en el tema de vacunación y también en los testeos lamentablemente se fue el doctor Rivera yo quería preguntar un poco si también veía que este aumento de la positividad se daba también precisamente por la cantidad de testeos que tenemos pero evidentemente que la vacunación ha sido una buena noticia y así ha sido reconocida a nivel mundial y creo además que es una buena noticia lo del pase verde o código como se está llamando ¿por qué? por tres razones fundamentales la primera porque da mayor libertad a personas que han sido responsables y se han vacunado y ha transcurrido una determinada cantidad de tiempo dos semanas según entiendo para poder tener ese carne verde especialmente personas que lo pasaron muy muy mal en la cuarentena como son los adultos mayores que tuvieron que estar encerrados obligatoriamente aun cuando digamos pudieran haber tenido ciertos permisos y ciertas libertades al principio de la pandemia por lo tanto creo que es una buena noticia creo que además es una buena noticia reconocer una realidad si finalmente las cuarentenas eternas son completamente inefectivas así también se ha planteado y lo tercero es un tema de incentivos las cuarentenas sin ayuda perdón Constanza déjeme hacer una precisión las cuarentenas las cuarentenas sin ayuda no son efectivas en ninguna parte del mundo las cuarentenas tienen que haber tienen que ir es que disculpe es que a veces hablamos como que la cuarentena fue una cosa así fuera fuera con papeles las cuarentenas son seres humanos precisamente necesitan precisamente porque son precisamente porque somos seres humanos es que evidentemente que esto es una buena noticia eso me estoy refiriendo precisamente por lo mismo porque somos seres humanos y hay un tema que se nos ha olvidado también que tiene que ver con la salud mental y este tema del encierro permanente tiene que ver por supuesto tiene un factor económico importante y también las ayudas del gobierno yo creo que es una cuestión que no va más allá de las ayudas sino que tiene que ver con los paquetes que se han tomado de medidas de distintos grupos yo creo que son buenas medidas pero hemos llegado a la conclusión varios de nosotros y también en este mismo programa de que quizás no han sido por supuesto oportunas tiene que venir acompañado con eso y precisamente esta libertad también permite que pequeños y medianas empresas por ejemplo que emprendedores puedan seguir trabajando y pudiendo llevar su sustento sin tener que depender de las ayudas del Estado necesariamente y yo creo que eso es una buena noticia creo que es algo que tenemos que destacar y lo último con esto y con esto cierro yo creo que este pase verde genera un incentivo para una mayor vacunación no sé si ustedes han visto desde el lunes en adelante pero hay larga fila en los vacunatorios precisamente con este con este incentivo y eso no habilita para hacer lo que uno quiera creo que por ahí eso no habilita para poder aumentar los aforos ni tener reuniones sociales sino que tiene que ver con la movilidad personal eso es entonces en ese sentido a mi por lo menos el pase verde me parece que es una buena noticia para que no que en el aire usted cree igual que Bernardo Fonten que el grueso de la población no ha bajado sus ingresos ¿Constans? ¿Perdón? ¿Usted cree al igual que Bernardo que el grueso de la población no ha bajado sus ingresos? No tengo la cifra entonces no podría hablar es que esto sería un vuelco en la pandemia sería una noticia nacional digamos sería un vuelco en la pandemia que ahora descubrimos después de un año que la gente no bajó sus ingresos y que el IFE y que todo No, no, no es que pero Julio César tú estás cambiando todas mis palabras yo he dicho que hay un grupo enorme de millones de chilenos que le han bajado los ingresos que han quedado desempleados y qué sé yo hay otros que no le ha pasado lo mismo y las cifras que te ha dado te acabo de dar que son las cifras de cotizantes Bernardo usted dijo que el grueso de los chilenos no ha bajado bueno el grueso significa que y usted metió a los pensionados y todo porque usted cree que un pensionado vive con 180 lucas usted cree fervientemente que la gente que renta vitalicia es que es que es que hablamos sobre se quiere pero hablamos sobre las cifras reales hoy día hay 5.600.000 cotizantes de la AFP que hay gente que está trabajando con un sueño ¿no es cierto? por mal y ahí habían 5.260.000 hace un año atrás ahora eso quiere decir que todo el mundo no le bajó los ingresos no, no todo lo contrario yo he dicho y repetido hasta el cansancio que hay más de un millón doscientas mil personas es que Bernardo Bernardo en el país de los pensionados no viven con la pensión entonces pero si nadie está diciendo que viven de la pensión pero que usted dijo que a esas personas no le habían bajado mire un funcionario público que tiene a su hijo con problemas lo ayuda pero Julio César Julio César yo insisto tenemos una situación económica dramática que hay que enfrentar y hay que ayudar el gobierno ha sido lento ha sido burocrático todos estamos de acuerdo pero al mismo tiempo tenemos otro sector que está funcionando y yo lo que digo es que veamos las cosas con equilibrio nada más ¿no es cierto? y por ejemplo cuando yo te digo que hay cinco millones seiscientos mil personas que están cotizando regularmente que son más que lo que había hace un año atrás en cuatrocientas mil personas más ¿eso qué es lo que es? ¿el Distrito 11 como dice la senadora? no, no es todo Chile senadora a partir de esta cifra usted cree que estamos mejor y el Distrito 11 también es muy variado además me parece una caricatura estimado Bernardo estimado Bernardo entonces yo creo que lo que tenemos que ver son las cifras reales ¿y qué tenemos que hacer entonces? pero es que ¿por qué las cifras reales van a dar cuenta del país real Bernardo? usted cree entonces ¿pero cómo? porque usted cree usted dijo no han bajado su remuneración o su entrada los pensionados porque usted cree que una persona con ciento ochenta doscientas lucas puede vivir le informo que no puede vivir le informo escúchame a mí pues escúchame un segundo le informo que con el promedio renta vitalicia la gente no vive sigue haciendo clases es conserje sigue vendiendo cosas se emplea en otra cosa es el panel y ese cincuenta por ciento de su renta ese cincuenta por ciento ya no lo tiene o sea o sea perdón perdón o sea que a esa persona le bajó ¿de dónde sacas tú que cincuenta por ciento? porque la gente lo dice ¿cuánta gente le ha dicho? ¿usted cree que una persona puede vivir con doscientas veinte lucas? ¿se tiene que hacer doscientas veinte lucas? Julio César nunca ha dicho eso nunca pensaría eso eso estás tratando de construir una una pero si yo no construo yo te estoy diciendo otra cosa pero ¿por qué le echas la culpa a mí que yo construyo? si usted dijo eso yo le estoy explicando lo que yo entiendo yo no dije eso yo no dije que las personas vivieran con ciento ochenta mil pesos nunca he dicho eso lo que lo que yo quise decir es que tenemos dos mundos un mundo que está funcionando y un mundo que no está funcionando ¿no es cierto? y tenemos que ayudar urgentemente al mundo que no está funcionando ¿me permite? si yo le estoy diciendo que el mundo perdóneme Bernardo yo le estoy diciendo a usted que el mundo que usted dice que está funcionando no funciona porque usted metió a los jubilados metió a la gente en el mundo que estaba funcionando ¿quiere que le muestre el video? hay cinco millones seiscientos mil chilenos que cotizan todos los meses cuyo sueldo promedio es ochocientos setenta y dos mil pesos que viva muy apretado muy apretado que no tengo ninguna duda pero eso son gente que está trabajando y tiene pero como esas son las cifras de la subintendencia de la FP son sueldos reales pagados entonces por supuesto que yo no para que quede perfectamente claro y no me caricatricen más es evidente que estamos en una situación económica dramática para muchos chilenos y necesitamos ayuda urgente pareja rápida no burocrática de todas maneras pero también tenemos que reconocer que hay otros porque aquí en el ánimo de ganar puntos políticos se exageran las cosas y no hay que exagerar el drama del desempleo y de la gente que está las pymes que no venden y todo eso eso no es exageración pero si exageración cuando decir todos los chilenos le han bajado los ingresos todos los eso no es cierto eso no es cierto y eso son las cifras reales no logro entender eso son las cifras reales entonces yo creo que por eso tenemos que ponerse ahora ¿cuál es la conclusión de todo esto? la conclusión de todo esto y ese es mi punto de fondo es que tenemos que urgentemente concentrar las ayudas de las personas que sí han disminuido sus ingresos y tenemos que tener un buen programa de subsidio al empleo rápido porque ahí tenemos un drama demasiado grande y tenemos que conservar con la palabra se nos une la diputada Paulina Núñez gracias Paulina por estar gracias se nos viene uniendo muchas gracias Constanza ya volvemos con usted son las 12.25 vamos a hacer un corte y volvemos bueno estamos de vuelta aquí en Contigo en la Mañana con un apasionado debate hay que decirlo respecto a las políticas para enfrentar la crisis económica del coronavirus pero estamos se integra nuestro panel también Paulina Núñez diputada de RN Paulina yo no sé si alcanzaste a escuchar a ponerte al día con el debate que teníamos acá para escuchar tu opinión buenos días buenas tardes más bien hola Montserrat buenas tardes aprovecho de saludar también a todos los panelistas que están ahora en el programa las personas que nos están viendo si escuché parte de ese debate y yo primero quiero partir por lo siguiente yo no tengo ninguna duda que lo que estamos acá queremos que de a poco vayamos saliendo de esta pandemia que las ayudas vayan llegando aquí no escuchaba nadie por ejemplo que diga que está bien dar pocos recursos porque las personas se las pueden arreglar solas no pero también quiero decir lo siguiente yo no tengo ninguna duda que hoy día lamentablemente todos han visto de una u otra forma disminuido sus ingresos la gran parte de los chilenos en el país para qué hablar de las pymes por ejemplo que han estado cerradas durante tanto tiempo y por eso mismo me gustaría aprovechar de comentar lo siguiente nosotros presentamos transversalmente y quiero decirlo en la cámara hace un mes y medio atrás un proyecto de resolución para que pudiéramos avanzar en un paso de movilidad o carné verde o pasaporte verde como ya lo hemos ido conociendo para cuando tuviésemos más de 9 millones de chilenos y chilenas vacunadas y de esa forma también ir planificando el regreso de algunas actividades de aquellas personas que ya están inoculadas lo votamos a favor con más de 130 con más de 120 votos en la cámara por lo tanto con mucha transversalidad y creo que hoy día cuando ya se está aplicando ese paso a mí me parece que es una buena medida lógicamente no puede transformarse en que cualquiera o cualquier pozo al contrario y más aún por ejemplo en comunas donde todavía hay cuarentena pero también me parece insisto que es una buena medida que nos va a permitir ir volviendo de a poco y también incentivar la vacunación de aquellas personas que hoy están en ese proceso no fue apresurado porque los números más allá de la proyección que hicieron ustedes de los 9 millones bueno los vacunados con 212 hoy día son 7.700.000 no 9 y de alguna manera aquí es la oportunidad no se debiese haber esperado un momento donde de verdad los números estuvieran estables o tendiendo a la baja para este pase de movilidad porque más allá de que el pase restringido todos sabemos que finalmente todos queremos salir y esto va a implicar de alguna manera mayor movilidad que es lo que hay que hacer para que es lo que hay que evitar para parar el contagio entonces el tema es ¿por qué no se esperó dos, tres semanas un mes más? Finalmente cuando las cifras estuvieran yendo a la baja o estabilizándose al menos si yo creo yo creo que parece prudente empezar a volver o tener este pase mejor dicho para planificar una vuelta porque obviamente un carne verde no tiene sentido un pase de movilidad no tiene sentido cuando ya tengamos por ejemplo levantadas las 40 cuarentenas o la mayoría de nuestras comunas estén en una fase 3 este pase tiene sentido cuando todavía quedan algunas comunas con restricciones precisamente para que aquellas personas que ya están inoculadas puedan empezar a hacer algunas actividades dicho eso yo sí creo que y ocupando la misma palabra la prudencia debería ir en aquellas comunas porque así se han ido tomando las decisiones de restricciones en materia sanitaria que por ejemplo todavía están en cuarentena pero una comuna que está con una fase 2 y que la persona que tiene este pase puede hacer su actividad el fin de semana porque en esa comuna hay cuarentena a mí me parece que es una buena medida para poder ir planificando este regreso o ir volviendo de a poco y no de un día para otro con el total de la población y por último sí quiero decir lo siguiente esta semana partió la vacunación de los sub 30 29 años y estamos hoy día vacunando a los de 27 años las personas de 27 años y hemos visto como benditas filas hay filas de personas en los consultorios de los centros de vacunación esperando su vacuna su primera vacuna y a lo mejor eso también puede haber incidido la vacunación es voluntaria no es obligatoria pero obviamente que estos incentivos que ya se han ido aplicando en otros países ayudan a que las personas tomen esa decisión y puedan concurrir a vacunarse y con eso proteger a toda la población Alcalde Durán Sí, mira primero quiero decir que Bernardo Fonten se equivoca total y profundamente porque incluso las personas que no tienen menores ingresos personales tienen menores recursos disponibles porque en el Chile real la gente vive allegada la gente vive achoclonada y por tanto cuando un miembro del grupo familiar reduce sus ingresos el pensionado o el que queda con su trabajo precario tiene que sostener al resto del grupo afectando gravemente su situación lo que resulta curioso es por qué el gobierno no ha entregado a 25 días de que se inició la discusión con propuestas específicas una fórmula para enfrentar la renta básica universal y la impresión con la que uno se queda y por eso yo creo que es importante hacer el punto de lo que dice Bernardo Fonten es que pareciera ser que utilizan estas encuestas de algunos economistas que no dan cuenta del Chile real y que entonces creen que todavía podemos seguir esperando yo reitero creo que el pase verde puede ser una buena decisión pero me parece que era más urgente que el gobierno responda cuándo cómo en qué condiciones va a implementar esta renta básica universal para que se discuta en el Congreso y que con posterioridad vayamos viendo las maneras de ir generando medidas de flexibilización que ayuden a enfrentar la pandemia Constanza estaba escuchando atentamente ahí el debate yo creo que bueno primero tomar el punto de lo que decía la diputada Núñez es un poco lo que señalaba yo hace un rato cierto el tema del pase verde genera incentivos también para que podamos vacunar a más personas y más rápido de tal manera de poder generar este efecto rebaño lo antes posible y eso obviamente va a generar un alivio para efectos de poder terminar quizás con las cuarentenas o ir avanzando dentro del paso dentro del paso a paso y lo segundo creo que es importante tener en cuenta quizás yo entiendo que las críticas al gobierno son múltiples incluso dentro de nuestro propio sector pero si también hay que reconocer aquellas cosas que son positivas en ámbito económico diría si ingresó el proyecto de ley sobre salario mínimo se va a aumentar cierto 337 mil pesos eso se suma cierto a la ley de ingreso mínimo garantizado se acaba de rechazar en la comisión del trabajo bueno está bien pero se va a discutir ese aumento del salario mínimo y eso por lo menos me parece 3,2% efectivamente ingreso familiar de emergencia tenemos el prestigio solidario para la clase media la ley de protección al empleo entre otros obviamente que no son herramientas suficientes pero son herramientas de apoyo a los trabajadores que se han ido perfeccionando en el camino en función de la realidad del país y con el objetivo también de proveer recursos y estabilidad a las familias entonces yo creo que también y tomo las palabras de la diputada Núñez nadie de los que están en este panel asumo cierto que no quiere que esas no quiero hablar de ayudas porque no me parece que ese sea el término correcto sino que herramientas que le permitan a las personas poder vivir en una situación de excepción como la que estamos hoy día y que se ha prolongado por mucho tiempo podamos cierto recuperarnos en el camino yo creo que al final del día la gran discusión es cómo obviamente y los montos y siempre se va a requerir más pero Chile en el fondo ha hecho un esfuerzo y eso es una cuestión que es obviamente bastante reconocida no solamente en términos de la vacunación sino que también en todas las propuestas económicas que son suficientes nunca va a ser suficiente pero también hay que reconocer que si se han hecho cosas que son importantes y que si han ido a ayuda sobre todo de la clase media bueno vamos a muy corto muy corto Bernardo a la vuelta tiene usted la palabra a la vuelta de la de la pausa porque al matinal le subieron los ingresos Bernardo y tenemos mucho corte comercial así que para darle la razón en algo entonces vamos a tener que ir a otro corte espero que la gente no espere queda poquito de programa así que le damos el minuto final a cada uno de nuestros entrevistados un minuto por reloj Bernardo Fontena adelante ya muy bien si yo tenía que refinarme mira yo creo lo importante es resumir en tres cosas uno es urgente entregar ayudas sin burocracia a los que realmente han sufrido disminuciones de ingresos que son muchos millones de chilenos y por qué es importante eso porque eso permite dar más plata a los que a los que tienen disminuciones de ingresos y no de gastar plata digamos de derivar plata a la gente que haya mantenido los ingresos segundo es súper importante apoyar a las pymes las pymes no se merecen seguir paralizadas y seguir sin poder vender y sin poder operar y en eso el carnet verde ayuda y tercero es fundamental no basta con este mecanismo de ingresos a los que de aumento de ingresos o de compensación de ingresos a los que lo han perdido sino que también es indispensable un gran programa de empleo eso es mi máxima preocupación los chilenos no merecen tener más de un millón de personas que hayan perdido su trabajo y por tanto es fundamental enfrentar ese drama en general clarísimo alcalde Durán un minuto bueno lo primero es que creo que el gobierno está al debe en el sentido de en el contexto de la grave situación social que vive el país dar un proyecto de reajuste del salario mínimo que sea decente que sea digno así que un llamado al presidente Piñera a que se ponga no del lado de los economistas y estas encuestas sino del lado del Chile Real lo segundo es que seguimos esperando que el presidente mande la propuesta de renta básica universal es urgente han pasado 25 días se mantiene en silencio y creo que el país espera no solo una explicación sino un aporte en esta materia y lo tercero es que efectivamente creo que el país está en condiciones de enfrentar esta crisis de mejor manera sobre la base de que los que tienen más aporten más y ahí acompañar el debate que ha habido en materia tributaria impuesto a los superricos royalty a la minería como algunas de las medidas que permitan que una Loreto Carvajara adelante un minuto gracias bueno primero decir que de los comentarios ajeno en la realidad creo que el de Bernardo Fontey supera todo creo que me sumo a que sea trending topic por esa invisibilidad de la realidad ojalá que haya de verdad conciencia no solo de la economía en cuanto a la cantidad que incluso el gobierno sostiene que los beneficios han llegado casi el 14 millones de chilenos y eso es una obviamente lo más ajeno a la realidad que hay yo solo señalar que es necesario que el gobierno tome medidas 14 meses de la pandemia no medidas conméticas sino de fondo la renta básica universal es necesaria y urgente nosotros creemos que esa es una medida que hoy día va a llegar justamente a sostener una crisis que no ha parado y que puede convertirse en un tercer brote si es que no generamos las condiciones para que la gente se quede en casa y haya buena trazabilidad y finalmente solo señalar creo que hoy día las necesidades que tenemos no pueden esperar el sueldo mínimo tiene que hoy día dar una señal no solo Constanza disculpe a Loreto es un minuto exacto Constanza adelante brevemente primero yo creo que tenemos que terminar con esta lógica aparte la renovación de la política tiene que ver con aproximarnos de una manera distinta a los problemas y también tratarnos de una manera distinta aquí no me gusta esta separación de buenos y malos que parece que hay personas que empatizan y otras que no Bernardo es representante de un distrito que es el distrito 11 para la convención constituyente y porque la gente lo eligió entonces tengamos un poquitito también de respeto entre nosotros eso en primer lugar y segundo si hay algo que me quedó de todas las conversaciones que tuve con los vecinos cuando fui candidata es que las instituciones públicas el Estado funciona mal es equivalente a peloteo es equivalente a que no se solucionen los problemas en que se entiende que hay paralización y lo que tenemos que hacer más que crear un Estado más grande es un mejor Estado precisamente para que le llegue el Estado a las personas y no sea un sinónimo de paralización o un sinónimo de ineficiencia estuve dentro del tiempo dentro del tiempo Paulina Núñez diputada gracias Monse yo quiero ocupar mi minuto y a propósito de lo que dijo el alcalde y también la senadora respecto de la renta básica universal nosotros estamos de acuerdo con una renta básica universal es parte de los mínimos comunes así se ha conocido un sinfín de proyectos que van a ingresar hoy día al Congreso y que espero sinceramente tengan acuerdo de aprobación transversal una buena discusión con miras a que estos recursos lleguen a las personas hoy día tenemos un gran acuerdo porque estamos de acuerdo en que esta renta básica universal se entregue durante los próximos tres meses se entrega el 100% de las personas que están en un registro social de hogares a todas sin distingos y también en cuanto al monto que se va a entregar en promedio a una media de cuatro personas le estaría llegando una renta básica universal de 600.000 pesos aproximadamente y por lo tanto creemos que en esto tenemos que tener acuerdo entendiendo que se requiere con urgencia que el proyecto esté ingresado a partir del día que se produzca la discusión pero que se apruebe prontamente gracias a los cuatro que han estado con nosotros durante esta tarde muchas gracias a hoy